En un acto en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, la nueva decana ha jurado su cargo. Se trata de Lucía Herrera Torres, que durante su mandato tendrá que continuar reclamando más infraestructuras para la facultad. Nosotros tenemos la calidad de lo que se hace, ya la tenemos asegurada, porque tenemos un profesorado muy implicado, un alumnado también que tiene un alto compromiso con su formación y lo que necesitamos es dotar de infraestructura a un centro como es nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, que solamente entre estudiantes de grado tiene 900 estudiantes, más luego los estudiantes de posgrado y casi 100 profesores. Al acto acudieron representantes del Gobierno de la Ciudad, de la Asamblea, autoridades militares y educativas, entre más miembros de la facultad. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, presidió la mesa y a su lado se sentaron la decana saliente, Alicia Benarroch, y la entrante, Lucía Herrera. Benarroch recibió una medalla de la UGR y un ramo de flores después de dar su discurso. El acto fue sencillo por las medidas de seguridad sanitarias. Herrera aseguró que toma este cargo con mucha ilusión. En el programa llevaba un eslogan, que era FEDUMEL, una facultad con futuro, y lo que tenemos que hacer es eso, trabajar todo desde la comunidad universitaria para lograr que nuestra facultad se vaya incorporando a los nuevos retos de la sociedad y a los nuevos cambios que van ocurriendo en cada momento.